¡Gracias! Increíble, la verdad que... Ahí está. Ahí está, logrando su sueño. El urbano va a disfrutar. ¡Gracias! ¡Qué diablos! ¡Gracias, eres mío! ¡Esa sentía, tenía una deuda más del Maith! ¡Sí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Ya se ha cerrado la comunicación del disparo más su vida. Recordamos que estará en eso. Creo que María no sabía que era Urquín, pero ganaba una campaña muy bien. Pasada para Tokio, María pues que se queda a las puertas de un gran torneo. Con momentos difíciles ahora para María Mariño. Sobre todo ahora la ha tenido muy cerca. Se lo ha jugado y no le ha salido bien. Vamos a ver, María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te encanta? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? No, 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 no. Te da la hora. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!